Música 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 mía Música Sonidos Música 향a Música Música ¡Fuérrenlo, Fulminos! ¡Facen! 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 ¡Aguantan, aguantan! ¡Se me la tiró a todos los tamaños! ¡Facen! ¡Facen! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora sí, así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porto, corto! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sacalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Dale, Joaquín! ¡Dale, Joaquín! ¡Los más uno! ¡Ahí! ¡Dale de lucha ahí! ¡Ahí, Joaquín! ¡Dale, pata! ¡Dale, pata! ¡A la vuelta, pata! ¡Dale, pata! ¡Dale! Al lado de Lujo, pata. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La espalda! ¡La espalda, zurdo! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡A la vuelta, pedó! ¡Que se nos fue ponado! ¡Ja, pedó, monedío! ¡Dale, pata! ¡Dale, pata! ¡Dale, pata! Él hace una pata...